Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar puntuales como Ryanair. Creo que falta alguna persona, pero como estamos retransmitiendo por video streaming, pues por no hacer esperar a los que son puntuales. Mi nombre es Manuel Pereira y dirijo el área de formación a empresas e internacional. En primer lugar, yo quiero daros las gracias por vuestra asistencia en nombre de Adams y también daros la bienvenida a esta vuestra casa. Lo que vamos a intentar es hablaros desde una perspectiva práctica de nuestra experiencia para acreditarse como centro de teleformación ante el SEPE. Una experiencia práctica y, por qué no decirlo, también de éxito, ya que somos de las primeras entidades y de las pocas que hemos sido acreditadas y también estamos contentos porque centros que utilizan nuestros servicios también han sido acreditados. El formato que vamos a seguir es de dos partes. Intentaremos que la primera sea muy rápida. Estas son las diferentes etapas o pasos que hay que tener en cuenta. Lo primero a decir, que no excusáis tomar notas, os vamos a pasar la presentación que estamos utilizando y también el vídeo que se está grabando con las diferentes intervenciones que vamos a tener a lo largo de la sesión. Y al final, lo que haremos es un turno de preguntas en el que, bueno, pues resolveremos las posibles dudas que podáis tener. A mí me han pedido que hable o, bueno, hemos decidido que os voy a hablar de cómo acreditarse, pero yo antes de eso, quizá, ¿por qué acreditarse? ¿Para qué? Porque meterse en todo este tinglado supongo que tiene algún sentido. Yo particularmente y en Adams consideramos que sí es muy importante a el acreditarse para teleformación porque es dar un paso de una formación privada a una formación acreditada, por tanto, en cierto modo oficial. Porque no debemos olvidar, todos sabemos, que los certificados de profesionalidad son el instrumento que tiene la autoridad laboral para acreditar que una persona tiene las competencias necesarias para desempeñar un oficio u ocupación y con dos características que para mí son fundamentales. La primera, que tiene carácter oficial, y la segunda, validez estatal. Y los que estamos impartiendo formación en diferentes comunidades sabemos lo que ello supone. Y en segundo lugar, porque por lo que estamos viendo, cada paso se relaciona más formación con empleabilidad y empleabilidad con acreditación. Y esto es así porque si el paro juvenil es un problema en Europa, en España es un auténtico drama. Estamos hablando de más de 800.000 ninis, personas que ni estudian ni trabajan, y de los que más de 200.000 no tienen el graduado en eso. En consecuencia, el certificado de profesionalidad es una vía muy útil para proporcionar formación de grado medio a personas que de otra manera no podrían obtenerla. Por tanto, yo os animo a todos a que os acreditéis, porque sin duda también, como veremos en la última parte, esto abre nuevas vías de negocio. Estamos hablando de un catálogo amplísimo que recoge todas las ocupaciones, está ordenado por familias profesionales, de los niveles 1 a 3, 4 y 5 es territorio de la universidad, y en torno a un 70% se puede impartir en teleformación. Esto no es algo que se nos haya ocurrido en España, guardando un poco las distancias con el Plan Bolonia, para universitarios, pues aquí lo que se pretende es, y se está haciendo, la Clasificación Europea de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones, ESCO, ESCO, que mediante el Portal de Empleo Europeo, EURES, lo que pretende es que se haga selección de personal y se ponga en relación oferta y demanda, basándose en capacidades relacionadas con las distintas ocupaciones. Y a la hora de pensar en acreditar una determinada entidad, son tres los ejes o dimensiones que debemos tener siempre presentes. ¿Qué formación nos van a acreditar? Pues lo primero que dice el SEPE, y con razón, es que tiene que ser formación basada en competencias. En consecuencia, conocimientos teóricos sí, pero sobre todo saber hacer, destrezas prácticas y habilidades. ¿Por qué? Pues porque, según datos del CDFOP, el Centro Europeo para Desarrollo de la Formación Profesional, en los próximos diez años, las personas sin formación y que no acrediten alguna cualificación, no sólo tendrán problemas para acceder a un empleo, sino para mantener el actual. Y esto se relaciona con un estudio reciente de la Universidad de Oxford, que a mí me ha puesto los pelos un poco de punta, que dice que dentro de 25 años, el 50% de los trabajos actuales de Estados Unidos serán desempeñados por robots, y no sólo en cadenas de montaje de fábricas, sino incluso generando noticias. Entonces, bueno, pues está claro que los tiros van por aquí. En segundo lugar, nos piden que tenga un desarrollo modular. ¿Por qué? Pues porque cada módulo se relaciona con una unidad de competencia. Y una unidad de competencia es una conducta terminal que podemos comprobar, evaluar y acreditar, aunque a su vez se pueda dividir en unidades formativas. Esto que permite, pues también una cuestión muy interesante, que podemos adecuar la oferta formativa a las necesidades que va teniendo en cada momento el tejido empresarial, de tal modo que contribuimos a la eficiencia del tejido productivo y a la mayor competitividad del país. Y además, lo que nos pide es que dispongamos de formadores, espacios, instalaciones, etcétera, que cumplan con la normativa que tenéis al pie de esta primera diapositiva. Lo segundo, pues tenemos que tener propio o alquilado un LMS, un campus virtual. Y en lo que hace mucho hincapié el SEPE, y en esto creedme, es en el seguimiento. O sea, no basta solo con tener unos muy buenos contenidos, tener tutores, sino que el registro, trazabilidad y el ir verificando en cada momento el nivel de aprendizaje de cada alumno es una exigencia. En este sentido, el verificar el nivel de aprendizaje de cada alumno, lo que nos permitirá son dos cosas. Retroalimentación, felicitar al que va muy bien y apoyo al que lo necesite. Entonces, vemos que es una formación que presta o pone el énfasis mayor en el alumno. Es más de abajo arriba que de arriba abajo. Y hablamos de acreditarse en teleformación, pero en realidad es formación semipresencial, es blended, porque casi todos los certificados tienen algunas horas de tutorías presenciales. En todos es obligatorio hacer un examen presencial a final de módulo, que además nos permite evaluar las diferentes unidades formativas. Y además, tenemos que hacerlo en un centro que esté acreditado y con un docente para el mismo certificado de profesionalidad. Y salvo el caso de la formación profesional dual y los contratos de formación y aprendizaje, también tenemos que tener previsto un módulo de prácticas en empresas que debe ser también presencial. Esto es la Biblia del SEPE para los certificados de profesionalidad y aquí las tres ejes, las tres dimensiones, pues están plasmados, como luego podéis verlo tranquilamente, pues estas son las cuestiones que tenemos que ver y que iremos desgajando y comentando a lo largo de la jornada. En definitiva, si yo quiero acreditar mi entidad, ¿qué cuestiones debo poseer? ¿Tener propias o alquiladas? Repito. Y aquí, si me permitís, pues también qué servicios puede prestar ADANS a las entidades y centros que lo requieran. Lo primero, un campus virtual, propio o alquilado. Nosotros tenemos un campus que siempre hemos presumido de él y hemos dicho que es muy bueno y muy potente, pero es que además ahora lo ha reconocido el SEPE. Un campus fiable en el que cada año tenemos en torno entre 25 y 30.000 alumnos. Este año probablemente estaremos más cerca de los 30.000 que de los 25.000. Campus que se ofrece completamente personalizado y como marca blanca. En este campus se pueden ejecutar cursos con contenidos propios, contenidos de la entidad cliente o contenidos de terceros, siempre y cuando sean SCORP. En segundo lugar, contenidos. Contenidos que cumplan también con los requisitos del SEPE y que sean acreditables o estén acreditados. Contenidos se pueden ejecutar en plataformas de clientes y para ello disponemos de un sistema de licenciamiento en la nube que mediante un conector permite que como marca blanca y sin que el alumno en ningún momento se dé cuenta, se puedan ejecutar. Nosotros en esto somos absolutamente flexibles y hay clientes, por citar a alguno de los que estáis por aquí, pues COE o la Universidad Francisco de Vitoria, que tienen plataforma y contenidos. Otros clientes, como por ejemplo Foren, pues simplemente contenidos. En este sentido nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Y además, las personas que utilizan nuestros contenidos, sin ningún coste adicional, le entregamos el proyecto formativo, que además incluye guía de alumno y tutor. No hay una compra mínima, no hay necesidad de comprar licencias con antelación, las licencias se van consumiendo a medida que los cursos se van ejecutando. Y además estamos firmando acuerdos de colaboración con diferentes entidades en las que colaboramos y compartimos aulas, tutores y, por qué no, también contenidos. Si algún centro tiene contenidos muy buenos o es muy bueno y lernizando, también podemos hablar de desarrollar un contenido en colaboración y explotarlo de forma conjunta. ¿Ventaja de hacerlo con un centro previamente acreditado? Pues obviamente que el proceso de acreditación ante el SEPE será más sencillo. Bueno, yo esto era lo que os quería contar. Al final, cualquier duda a vuestra disposición. Y a continuación, lo que vamos a ver es los elementos necesarios para acreditarse en teleformación. LMS, Campus Virtual, Contenidos y Proyecto Formativo. Y vamos a empezar hablando del Campus Virtual y para ello Juan Taguas, que es el director de Sistemas Informáticos y Antonio Rivero, que es el director de Desarrollo, os contarán estas cuestiones. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Manuel. Bueno, soy Juan José Taguas. Os voy a explicar la parte de plataforma junto con Antonio Rivero, que me acompaña. En ADAN ya vamos impartiendo formación desde el año… Formación online desde el año 1998. En el año 2001 se puso en marcha la primera plataforma de formación online, Learning Management System, o como nosotros lo llamamos, Campus Virtual, ADANCE. Desde el año 2001 han pasado más de 200.000 alumnos por nuestro Campus Virtual. Nosotros, cuando desarrollamos el Campus Virtual, teníamos claro que queríamos hacer un desarrollo interno por la fecha en la que estábamos, porque queríamos que se adaptara a nuestras necesidades como centro de formación. Realmente, la plataforma se desarrolló para uso interno. Ahora vemos la posibilidad de compartirla con el resto de colaboradores, pero realmente el origen fue un desarrollo interno para uso interno. Teníamos claro que tenía que cumplir los estándares que había en esa época y que se va a ir adaptando a todos los estándares que salgan, es con AICC. Teníamos claro que tenía que tener la mayor eficiencia posible, que consumiera pocas máquinas y poco ancho de banda para que los alumnos no tuvieran problemas. Y, obviamente, somos centros de formación que estuvieran en continua evolución, que se estuvieran adaptando continuamente a todas las exigencias y requisitos que el día a día va imponiendo. Y una de las exigencias es acreditarse en el SEPE. Entonces, el SEPE tiene cuatro requisitos fundamentales para que deba cumplir una plataforma. Os lo he puesto ahí. Tiene que soportar un modelo de datos definido por él. Tiene que tener una serie de informes estadísticos que también define el SEPE. Debe de tener un servicio de atención al alumno. Y, por último, tiene que tener comunicación máquina a máquina para pasar datos al SEPE. Esos cuatro requisitos fundamentales os lo va a desarrollar mejor para que lo entendamos. Antonio Rivero, que es el director del Departamento de Desarrollo. Gracias. Buenas tardes. En el Departamento de Desarrollo hemos estado un equipo de personas aproximadamente durante año y medio desarrollando este proyecto que ha consistido en la adaptación de la plataforma de e-learning de Adams para la acreditación. Y lo primero, el primer requisito que había que cumplir era la adaptación de la plataforma al modelo de datos que exige el SEPE. Este modelo de datos incluye una serie de información adicional sobre objetos de uso normal en una plataforma de e-learning como son alumnos, tutores, las acciones formativas, las fichas de clientes acreditados. Y toda esa adaptación se hizo en base a ampliación de bases de datos y ampliación de pantallas de gestión de todos los elementos en la plataforma para poder incluir todos estos datos que exige el SEPE. En la orden que regula los certificados de profesionalidad se establece que la plataforma tiene que proveer una serie de informes estadísticos que incluyan una serie de valores como, por ejemplo, datos sobre calificaciones de los alumnos, tiempos de conexión, porcentajes de uso de los servicios de la plataforma, porcentajes de conexión a cada uno de los servicios de la plataforma, etcétera. Y que este tipo de informes estadísticos además se establecieran a nivel genérico sobre el global de la acción formativa y también de forma individual por cada uno de los alumnos. Por tanto, se tuvieron que modificar todos los modelos de adquisición de datos que ya existían en la plataforma para incluir toda esta nueva información que era necesaria y se han desarrollado también informes que muestran toda esta información a nivel global, como indico, de plataforma, de acción formativa y también a nivel individual para cada uno de los alumnos. Como los criterios de evaluación de los certificados son complejos, se desarrolló también un módulo de configuración de evaluación para que dentro de cada uno de los certificados se pudiera configurar previamente todo el proceso de evaluación de los alumnos, incluyendo tanto los elementos evaluables dentro de la plataforma como todos los ejercicios que se puedan corregir de forma automática en la plataforma como todos los criterios que sean evaluables externamente y que se puedan también incluir después dentro de esos criterios para el cálculo de medias, medias ponderadas, etcétera, y para la obtención del anexo 5, el informe personalizado de evaluación del alumno de forma automática. Asimismo, también se desarrollaron unas utilidades de criterios de completitud que permiten configurar en la plataforma para cada uno de los cursos, para cada uno de los certificados una progresión con varios criterios que indican en cada momento o ayudan para localizar en cada momento cuál es el grado de completitud o el grado de cumplimiento de cada uno de los alumnos en la progresión del curso y permiten identificar por un lado los que van bien y sobre aquellos que no están cumpliendo el grado de completitud en cada momento y poder actuar sobre ellos con tiempo para que puedan completar su formación. Y por último el SEPE establece la obligación de que exista una comunicación máquina a máquina entre los servidores de los centros acreditados y los servidores del SEPE para enviar de forma automática toda la información sobre las acciones formativas que estén acreditadas. Para ello hemos desarrollado un servicio SOAP que es el protocolo de comunicaciones que ha elegido el SEPE con un modelo de datos que ellos han definido y nuestros servidores están preparados para que cuando el SEPE pide información sobre cualquiera de los certificados nuestros servidores envíen todo ese modelo de datos de forma automática. Y nada más. Le cedo la palabra a Ana Iglesias que es directora de la factoría de contenidos que va a comentar sobre el siguiente punto. Buenos días a todos los presentes también a todos los que nos siguen en streaming queremos saludar nos lo vais a permitir a nuestros compañeros que están en la primera planta a los de otros centros también bueno la factoría de contenidos ahí nos hemos peleado en el desarrollo de los cursos conmigo está también Eva Pérez ella es la directora de producción editorial y Gonzalo Monjardín que es nuestro técnico y learning y diseñador web. Bueno pues ha sido un trabajo que nos ha costado un poquillo pero un poco ahí representa lo que supone a veces hacer un curso tienes que meter muchos, muchos, muchos elementos para que al final te salga el resultado y como hay que combinar metodología pedagogía y a su vez tecnología pues a veces las cosas se nos complican un poco. Hablar de certificados de profesionalidad lo avanzaba Manuel Pereira cuando inició su ponencia o su charla es hablar de formación en competencias y esto además el SEPE lo resalta una y otra vez y es así porque se supone que estamos haciendo formación para el empleo formación para que las personas tengan un puesto de trabajo y en ese sentido al hablar de la formación en competencias tenemos que hablar de que los alumnos tienen que por un lado saber tienen que adquirir contenidos conocimientos tienen que saber hacer porque tienen que saber después desarrollar o sea o mejor desarrollar destrezas y habilidades para ejecutar determinadas tareas pero también tienen que saber ser esto es tener un comportamiento y una actitud adecuada a la hora de desarrollar su puesto de trabajo y todo eso hay que llevarlo a un curso e-learning para que de alguna manera se les traslade toda esa información teórica práctica y un poco actitud y comportamiento sabemos que sobre todo el saber hacer y el hacer es el que nos va a proporcionar mayor cantidad de aprendizaje y en ese sentido la carga práctica que de la que dotamos a nuestros cursos pues es muy amplia ¿qué producto hemos desarrollado hasta el presente? hemos desarrollado tanto libros porque el desarrollo de un certificado empieza con la generación de los contenidos el encargo a los autores y también los cursos online los cursos e-learning libros pues actualmente tenemos ya un catálogo importante nosotros estamos tenemos 39 certificados que suponen 275 manuales y esos 275 manuales a su vez pues los podemos ofrecer en versión personalizada muchos centros quieren que figure su logo y así lo hacemos y es digamos ese producto inicial con el que nosotros trabajamos los certificados una vez que hemos desarrollado los contenidos iniciamos el desarrollo del curso e-learning en esta parte bueno aquí es donde os contaba esto mismo y no puse la diapositiva a tiempo pero ahí la tenéis ahora entonces ahora digamos que esto hemos tenido ya una primera recompensa nos han acreditado dos certificados tenemos tres más ya presentados a acreditación estamos esperando respuesta estamos rematando los trabajos necesarios para presentar otros tres y durante el primer cuatrimestre hemos planificado la creación de 11 certificados más suman un total de 22 certificados pero la idea es continuar lo único que os cuento un poco lo que es la planificación ahora mismo prevista bueno todo esto el éxito verdaderamente se traducirá en el momento que tengamos alumnos que desarrollen o sea que lleven a cabo esta formación y que consigan el empleo porque eso es algo con lo que esta empresa creada en 1957 y editorial desde entonces es con lo que está comprometida en el momento que impartamos y tengamos alumnos y esos alumnos consigan un puesto de trabajo es cuando consideraremos que hemos cumplido con nuestra misión y bueno Eva Pérez como os anunciaba antes os va a explicar la parte más técnica en cuanto al desarrollo de los contenidos al proceso que hemos seguido y los elementos que contiene gracias Ana buenos días vamos a ver cómo se crean y cómo son los contenidos de Adams para los certificados de profesionalidad online iniciamos siempre el proceso por dos vías de una manera paralela iniciamos el proceso para la producción del certificado en la versión papel pero también ya en ese momento estamos contando con la elaboración de elementos o de determinados recursos que formarán parte del certificado de profesionalidad en la versión online en un primer momento con el dosier de encargo un dosier de encargo que es común para los dos formatos del certificado de profesionalidad pero que también deben recoger siempre las particularidades del certificado de profesionalidad que vamos a desarrollar no solo sus particularidades sino también el perfil de los destinatarios o el perfil del puesto de trabajo al que van a aspirar o para el que van a formarse es también una de las fases el diseño instruccional una vez que tenemos todos los contenidos creados por los autores han sido revisados por los redactores y editores de la editorial Adams pasamos al proceso del diseño instruccional en el que se va a planificar cada una de las pantallas que formarán parte del producto final del certificado de profesionalidad online como ya hemos repetido y creo que vamos a seguir repitiendo durante toda la jornada los certificados de profesionalidad y su creación deben siempre girar en torno a las capacidades y las realizaciones profesionales y a su vez y hay que tener en cuenta evidentemente los criterios de evaluación y los criterios de realización para lograr alcanzar esas capacidades y realizaciones profesionales en una última fase pasaremos a la producción multimedia en la que se realiza la digitalización propiamente dicha pero también se pone en marcha la producción de los recursos multimedia específicos del certificado de profesionalidad como os había comentado en un primer momento no todos los contenidos que forman parte del libro o que forman parte del curso van a coincidir hay elementos que se desarrollan específicamente para cada uno de los dos formatos en este caso ya con el diseño instruccional habrá determinados elementos que las personas desde el punto de vista pedagógico que han revisado esos certificados de profesionalidad van a plantear y que vamos a poner en marcha sea la producción de vídeos propios de audios de simuladores siempre en función de lo que vaya a requerir el certificado de profesionalidad que estemos desarrollando en cada momento si entramos ya en un certificado de profesionalidad cualquiera y analizamos un poco los recursos que forman parte del mismo tendremos en primer lugar que trabajamos básicamente con plantillas HTML y con animaciones JQuery tenemos una parte del proceso que está automatizada de modo que tenemos ya plantillas desarrolladas para poder llevar contenidos de muchas maneras y poder desarrollar pedagógicamente diversos contenidos ya sea pues a través de animaciones que van surgiendo en cascada o en capas etcétera siempre dotando de los elementos necesarios hay otra serie de plantillas que están previstas para lo que denominamos ejercicios de asimilación que son los ejercicios básicamente conocidos en e-learning de arrastrar cajas de rellenar huecos de asociar uno a varios varios a varios este tipo de elementos nunca los asociamos a criterios de evaluación siempre cumplen un papel de comprobar que el alumno está asimilando los contenidos también como os comentaba Manuel al principio de la intervención todos estos ejercicios van a dejar registro en el expediente de modo que el tutor una vez que el curso se esté ejecutando va a ser siempre consciente de qué parte están haciendo bien los alumnos que parte no están entendiendo y poder cambiar el itinerario o reforzar determinadas actividades a lo largo de la ejecución del curso luego hay otra serie de elementos dentro del propio certificado de profesionalidad además de todos estos contenidos teóricos y prácticos que son infografías o ilustraciones que también son todas de producción propia en las que se pretende no solo que el alumno esté asimilando contenidos sino que también logren representar realizaciones profesionales que le ayuden a entender cuál va a ser el puesto de trabajo que no tengan simplemente un papel o una mera participación decorativa sino que realmente aparezcan en el curso con un sentido además de todas las infografías e ilustraciones que como os comentaba son de producción propia también los vídeos que realizamos son de producción propia unos atienden más al puesto de trabajo pueden representar determinadas situaciones del contexto profesional pueden ser vídeos más teóricos o vídeos más prácticos que muestren a personas realizando su profesión o desempeñando determinadas actividades dentro del puesto de trabajo durante todo este proceso de creación de los no se ha visto pero se ve en la creación de todos estos certificados de profesionalidad como ya os comentaba Ana hemos sufrido una evolución desde el momento en que empezamos creando la versión online para los certificados de profesionalidad en 2010 hasta el momento actual en que ya hemos sido acreditados por el SEPE en dos certificados de profesionalidad los cursos han evolucionado han evolucionado los contenidos la forma de hacerlos y en ellos hemos tratado de recoger no solo la experiencia de la impartición de los certificados de profesionalidad en presencia sino también la propia experiencia que tenemos de haber utilizado estas acciones formativas en otros planes que no era la formación privada a la que aspiramos ahora sino otros planes online en los que también hemos podido utilizar estos contenidos y también hemos mejorado gracias a los diversos requerimientos del SEPE los nuestros y los de nuestros clientes porque en los elementos que ellos comunican en el feedback que recibimos del SEPE no solo se recogen requerimientos técnicos sino también recomendaciones de mejora que hemos tratado siempre de incorporar y de mejorar en cada uno de nuestros cursos con el objetivo de que cada uno de los certificados de profesionalidad que hagamos siempre sea mejor que el que hemos hecho anteriormente os dejo con Gonzalo hola buenos días yo os voy a hablar un poco de todo el trabajo que hemos realizado respecto a la usabilidad y de la accesibilidad web la usabilidad web la definen como aquel atributo de calidad que nos permite medir la facilidad de uso de cualquier aplicación basándonos en esa definición nosotros como habéis visto en nuestro campo virtual hemos hecho una estructura muy clara y muy sencilla con un menú principal arriba que tiene sus secciones y subsecciones principales hemos reservado un espacio en la zona izquierda para alertas y herramientas que pensamos son fundamentales que ese alumno debe tener a mano a lo largo de todo su estudio es decir no pierde el foco de la información importante que el alumno quiere aprender y por otro lado hemos utilizado como ha comentado Eva una cantidad de nuevos recursos interactivos que lo que nos ayudan es hacer un poco más amigable el estar sentado delante de un ordenador con lo que conseguimos es que no sea una tarea tan pesada sino que hacemos mucho más llevadera y con lo que afianzamos los contenidos en ese sentido hemos hecho videotutoriales hemos hecho videotests simuladores y una cantidad de recursos que seguimos creando a medida que nos vamos encontrando con recursos digamos pedagógicos que podemos necesitar por otro lado tenemos el tema de la accesibilidad es una palabra que suena muy bonita pero es un tema que es bastante enrevesado bastante enrevesado bueno nos tenemos que basar la norma UNE en la formación de seguridad WCAG 2.0 y para conseguir el certificado de accesibilidad AA lo que supone es el blindar los contenidos a todo el mundo en igualdad de condiciones ¿qué es esto? para la plataforma hay que ser independiente el dispositivo del que accedes o el navegador del que accedes o la versión de navegador que sea la plataforma hay que ser capaz de mostrar los mismos contenidos para todo el mundo para ello hemos utilizado diferentes tecnologías entre hasta el HTML5 Javascript JQuery y Flash que sabemos que está muriendo pero todavía seguimos utilizando porque tenemos mucho alumno que todavía sigue funcionando con exploradores antiguos el mayor problema que nos hemos encontrado y donde más trabas ha habido ha sido con la compatibilidad de navegadores yo puedo hacer una animación estupenda o un ejercicio estupendo que me funciona en Firefox pero me voy a una versión determinada de Fargo y ya no funciona no registra o vete a saber que te puede ocurrir entonces todo eso supone un testeo bastante importante nosotros partimos a partir de Explorer 8 en adelante con sus equitativos en diferentes diferentes exploradores y supone un trabajo muy ardo muy ardo a nivel técnico y también a nivel de contenidos a nivel de contenidos porque como sabéis cada contenido es un HTML y cada HTML tiene que tener aplicadas todas estas normas y todas estas guías de comportamiento que nos marca la norma UNE como conclusión deciros que es un trabajo duro y arduo que tiene mucho seguimiento y nos está suponiendo una formación continua tanto a mí a nivel técnico como a todos los digitalizadores y maquetadores del departamento de ediciones estaré por aquí luego si tenéis cualquier duda os puedo ayudar en algo lo que necesitéis muchas gracias ahora os dejo Gonzalo M. García que os va a hablar de los proyectos formativos gracias Gonzalo bueno buenos días a todos algunos me conocéis porque hemos tenido pequeñas reuniones para enseñar la plataforma yo soy la persona encargada de dar soporte a las empresas que empiecen a colaborar con nosotros y también un poco pues a explicaros los elementos que componen el proyecto formativo a todas aquellas empresas que empiecen a colaborar les entregaremos el proyecto formativo que hemos elaborado con los siguientes datos que veis aquí en esta primera diapositiva y os indicaremos en el caso de que seáis alguno de vosotros los que colaboren u otros que nos estén viendo bueno pues os indicaremos en ese proyecto formativo cuáles son los puntos que hay que modificar con los datos específicos de vuestra empresa lo que sí que es verdad es que en todo el proyecto de cualquier empresa vamos a incluir los datos del proyecto perdón los datos del certificado es decir la identificación de la acción formativa cuáles son los módulos y unidades formativas que componen ese certificado y que está recogido en el anexo 1 que es la ficha que publicó el SEPE a continuación vamos a recoger también las características y requisitos que debe tener cada certificado lo que debe cumplir la plataforma los contenidos y por supuesto los tutores que viene recogido en el anexo 2 y a continuación indicaremos el alcance territorial de la empresa en función de los censos que tenga tanto si son propios como si son conveniados con otras empresas las características de las fases de seguimiento que se va a realizar en el momento que inicie la formación y qué personas dentro de la empresa van a llevar cada una de esas fases a continuación tendríamos los anexos 3, 4 y 5 el anexo 3 es el anexo de la planificación didáctica ahí es donde exponemos las semanas que vamos a dedicar a la realización de cada uno de los módulos y unidades formativas a continuación tendríamos el anexo 4 que es el de la programación didáctica y quizás es el más complejo y sobre el que hay que detenernos y dedicarle un tiempo porque en este anexo lo que vamos a encontrar es enumeradas las capacidades que tiene que conseguir el alumno con el estudio de este certificado a continuación de esas capacidades vamos a encontrarnos los contenidos que una vez que les estudie le permitirán que esas capacidades las pueda adquirir y por último dentro de los contenidos vamos a describir cada una de las actividades que se va a encontrar el alumno a lo largo de esa unidad una descripción detallada de lo que tiene que hacer y de lo que va a conseguir en función del tipo de certificado como comentaba antes Eva pues las actividades serán diferentes pueden ser prácticas pueden ser videoactividades pueden ser ejercicios que van a hacer en grupo actividades colaborativas a través del foro del chat de la videoconferencia perdonad que le he dado si que disculpad y cada actividad va a aparecer ligada al criterio de evaluación al que hace referencia esa actividad y por tanto una vez que ya tengamos ese anexo 4 descrito con cada una de las actividades los criterios de evaluación y las actividades que consideremos evaluables los vamos a incluir en el anexo 5 que es la planificación de la evaluación que actividades consideramos necesarias que realice el alumno y supere que serán obligatorias junto con los exámenes presenciales finales para la obtención del certificado eso sí siempre recordando que la parte online tiene una ponderación del 30% en esa nota y la parte presencial de los exámenes finales un 70% que vamos a facilitar también la guía del alumno y la guía del tutor son dos documentos en el caso de la guía del alumno es un documento que tendrá que estar colgado en la plataforma y que tendrá que ser accesible a lo largo de toda la formación y el alumno lo que va a encontrar ahí es una serie de recomendaciones de estudio para poderse organizar mejor horas que tiene que dedicar a cada una de las unidades en función del temario que tienen los ejercicios que va a tener que superar cómo los va a tener que entregar al tutor si los tiene que entregar a través de tutorías si los tiene que hacer a través del foro con el resto de compañeros etcétera y sobre todo una imagen global del certificado y de lo que tiene que ir haciendo en cada una de las fases por último la guía del tutor en esta guía del tutor además de explicarle y de informarle de bueno las unidades que tiene este certificado los módulos y horas que va a dedicar el alumno también le facilitaremos las herramientas con las que podrá realizar el seguimiento del avance y trabajo que va realizando cada uno de los alumnos a continuación una vez que empecemos a colaborar con una empresa le vamos a facilitar como ha comentado antes Manuel dos URLs una que sería la de acceso a la plataforma personalizado con el logo y color corporativo y otra la del servicio de seguimiento swap del que os hablaba antes Juanjo además vamos a facilitar un aula de demostración que podrá servir para dos cosas por un lado para que el alumno realice un primer contacto con el aula virtual y conozca de primera mano cuáles son las herramientas y recursos virtuales que va a encontrar y por otro lado para que las empresas puedan vender y comercializar no solo certificados de profesionalidad sino cualquier curso que esté en catálogo a continuación todas las empresas esto es mi última diapositiva pero no por ello la menos importante es muy importante que sepáis que en el momento de empezar a colaborar con nosotros vais a recibir una formación en la que explicaremos cómo funciona la plataforma cuáles son los elementos que tenemos para realizar el seguimiento de los alumnos no solo los informes que comentaba antes Antonio que se han adaptado a certificados de profesionalidad sino un gran número de informes que nos permitirán seguir un control del avance de los alumnos una motivación y bueno y un seguimiento tanto para el alumno que va despacio para el alumno que va más avanzado como para el alumno que sigue la normalidad digamos de lo que hayamos establecido a continuación paso la palabra a mi compañera Almudena ella es la responsable de proyectos formativos Gracias Salomé Buenas tardes a todos el objetivo de esta parte de la ponencia que yo os expongo ahora es transmitiros las características esenciales del aplicativo que el SEPE ha puesto a disposición de centros de formación e identidades para culminar y poder concretar todo este proceso de solicitud de acreditación de los certificados de profesionalidad normalmente las aplicaciones para los que trabajáis en el sector de la formación suelen aclarar bastante lo que al final la administración nos está demandando y en este caso con esta diapositiva lo que queríamos exponeros es que se trata de una aplicación bastante sencilla de fácil manejo que nos va a ir requiriendo a lo largo de todas las pantallas en las que se compone una serie de datos generales y nucleares que son datos que al final necesita el SEPE o ha requerido el SEPE para obtener información de lo que nos contaba Manuel las tres dimensiones que quiere valorar y que nos quiere verificar una dimensión organizativa una dimensión pedagógica y una dimensión tecnológica esas tres dimensiones son las que va a verificarnos el SEPE y a lo largo de la aplicación nos va a ir pidiendo datos nos va a pedir que le adjuntemos una serie de documentos pocos, sencillos con los cuales pretende valorar esas dimensiones este proceso comienza dándonos de alta dando de alta la solicitud como empresa en la sede de el servicio público en la sede electrónica del servicio público de empleo estatal y digamos lo que tendremos que tener en cuenta os hemos puesto cuál es el acceso cuál es la ruta para poder llegar a ese acceso al aplicativo y lo haremos con la firma digital de persona jurídica en este caso de la persona ligada a la persona física que ostente la representación de la entidad que está solicitando este proceso de acreditación a continuación como os decía pues vamos a empezar a darle datos pues para que el SEPE pueda valorar en primer lugar esa dimensión organizativa de la entidad y lo primero que nos va a pedir van a ser datos del centro de la entidad y de su representante aquí muy poquitos documentos los que se tienen que subir en el aplicativo en concreto sólo la tarjeta de identificación fiscal y la escritura de apoderamiento nada más de aquí de todos los datos de carácter administrativo de nuestro centro lo que yo quisiera destacar son dos importantes al SEPE vamos a tener que decirle cuál es el tipo de financiación de las acciones formativas que se van a impartir de certificado de profesionalidad si va a ser una financiación pública si va a ser una financiación privada o puede ser ambas vías de financiación y al SEPE también le vamos a tener que decir cuál es nuestro sistema de calidad como entidad o como centro de formación no es imprescindible contar con un sello pero sí es imprescindible contar con un sistema de calidad no lo tendremos que documentar en esta fase pero sí indicárselo una dimensión como os digo organizativa y una dimensión tecnológica el SEPE va a valorarnos los certificados a qué forma y además ha exigido a nosotros y a todas las empresas de formación una serie de requisitos imprescindibles que tiene que acreditar esa plataforma en esta fase nosotros no vamos a tener que incorporar ningún documento pero sí vamos a tener que ir rellenando una serie de datos que reflejan concretan lo que es obligatorio según el anexo segundo de la orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 1897 una serie de datos que ahora os explico de una manera más o menos resumida pero os he traído para ello un poquito de ese aplicativo ya que no lo podemos seguir porque esto sería objeto de una sesión pues concreta y específica del aplicativo os he traído unas pantallas para que veáis también un poco la estética de esa aplicación que es una estética pues muy sencilla aquí en estas pantallas vamos a darle datos de nuestra plataforma por un lado datos que necesita para acceder para valorarnos la plataforma y que luego también necesitará para el seguimiento de las acciones formativas son datos de acceso a través de urls y usuarios y contraseñas que iremos proporcionando por otro lado nos va a ir pidiendo que le vayamos marcando todas esas características que son de obligado cumplimiento es decir la plataforma tiene que tener unos estándares que tenemos que decirle si los cumple la plataforma como decía Gonzalo tiene que cumplir con unas características de accesibilidad que habrá que indicarle la plataforma tiene que tener una capacidad tiene que soportar un número de alumnos al mismo tiempo conectados o por ejemplo pues tiene que tener una respuesta en caso de fallos de un número de horas concreto todos esos datos que son exigidos se los vamos contando en pantallas como veis sin que sea necesario adjuntar ningún tipo de documento y una vez que ya le hemos contado cuál es esa dimensión organizativa y cuál es esa dimensión tecnológica entramos en el núcleo de la solicitud le tenemos que decir al servicio público de empleo estatal qué certificados queremos solicitar que sean acreditables y le tenemos que dar la conceptualización pedagógica de esos certificados antes de nada como os decía Manuel es obligatorio para estos certificados de profesionalidad la realización de exámenes finales de módulo en sedes presenciales sedes que a su vez tienen que estar acreditadas por el servicio público de empleo estatal luego lo primero que vamos a tener que hacer en esta fase es irle indicando los certificados que queremos y le tendremos que ir indicando dónde en qué censos van a ser esos exámenes presenciales o se van a producir las tutorías presenciales si es que las hubiera entonces lo que quiere ver el SEPE aquí es simplemente que nosotros contamos con el derecho de uso de esas instalaciones o bien porque somos propietarios y entonces tendremos que subir un documento de titularidad o bien porque tenemos un contrato de alquiler o un acuerdo marco que nos permite el uso de esas instalaciones esos serán los documentos que vayamos metiendo en esta fase de la aplicación y finalmente le tendremos que dar como os decía esa conceptualización pedagógica de nuestros certificados de nuestros contenidos el SEPE va a valorar el contenido accediendo a la plataforma le hemos dado un acceso para que analice y verifique todo el contenido de cada uno de nuestros certificados pero quiere una guía que en este caso es el proyecto formativo la guía del alumno y la guía del tutor y en el proyecto formativo se irá describiendo la organización de ese certificado su ámbito territorial dónde queremos impartirlo con qué personal con cuántos docentes cuánto número de alumnos pretendemos reciban esa formación es decir una versión organizativa y una versión pedagógica en cuanto que ese proyecto como decía Salomé incorpora los anexos de planificación didáctica programación didáctica y planificación de la evaluación y esto es todo ya no hay que cumplimentar nada más en el aplicativo esto se acaba con una declaración de que todos los datos son veraces son ciertos se le da al botón enviar que es bastante consolador en ese momento y con la firma de persona jurídica con la que hemos dado de alta la solicitud y procedemos a la presentación telemática al envío telemático entonces ya nos quedamos a la espera de que el servicio público de empleo estatal nos dé ese feedback que nos comentaba Eva nos requiera elementos de tipo organizativo de tipo pedagógico o simplemente pues nos dé el feedback que esperamos que es la acreditación esto no tiene no tiene nada más estoy por supuesto a vuestra disposición ahora y en el ruego de preguntas pues para cualquier cuestión y a lo largo del tiempo como soporte para todo esto y os dejo con Eugenio Gallego que es el director de formación privada y de desarrollo de nuevo negocio ¿qué tal? buenas tardes bueno y diréis ¿todo este esfuerzo para qué? o sea ¿dónde vamos con este esfuerzo? pues si Woody Allen por ejemplo se dedicara al mundo de la formación diría que hay dos cosas importantes que uno no puede olvidar a partir de ahora unos son los certificados de profesionalidad y los otros no me acuerdo diría ¿vale? a día de hoy se habla continuamente de este tema de las posibles utilidades o aplicaciones que pueda tener tanto para la formación de las personas que lo necesitan su empleabilidad y tal yo me voy a centrar en las líneas de negocio posibles de una manera la más objetiva que me salga sobre la marcha ¿vale? en cuanto a lo que posiblemente podemos aplicar ¿vale? pues dicho esto en este esquema básico bueno antes de pasar al esquema que lo veréis de manera muy gráfica sí quería dejar claro el paralelismo que hay entre el Ministerio de Educación y de Trabajo a la hora de plantear los dos sistemas que van a ir en paralelo el que ya conocemos de la AFP y la parte de certificado que bueno el otro día cumplí la mayoría de edad en el sector llevamos ya 18 años y llevo escuchando hablar del tema de certificado desde que nací en este sector ¿vale? entonces con lo cual esta parte de la derecha ya llevaba mucho tiempo hablándose de ella de mucha teoría salieron todos los voces con toda la regulación y tal y ya ha llegado como diría Boris Aguirre el momentazo en el que ya por fin podemos poner en práctica toda esta normativa en línea con la Unión Europea y tal entonces visto este esquema básico de a los niveles a los que nos enfrentamos y la equivalencia con educación pasaríamos a lo que son las líneas de negocio en sí la parte de abajo como podéis ver es la parte más conocida por todos son las líneas de negocio habituales muchas de ellas están ahora en pleno cambio entonces cualquier entidad que a día de hoy se acreditar diría bueno y yo a partir de mañana ¿qué hago con todo esto? desde el SEPE nos comentaron que sacarían una resolución de impartición en privada los aplicativos se están terminando la previsión es que en enero ya se puedan comunicar los primeros grupos esa es la previsión y bueno con la parte de formación privada estaría claro que bueno pues que comunicarías el inicio de los grupos y ya empezarías a impartir ahí nuestra recomendación o por lo menos lo que vemos a día de hoy en el sector es que esta formación tiene unos costes de impartición elevados y que el módulo que está en torno a 5 euros hora pues no nos dejará mucho margen para hacer una rebaja sustancial en precio porque la cantidad de trabajo que hay que realizar es mucha en contratos de formación aprendizaje pues a día de hoy parece que va a haber una prórroga pero convivirá la distancia con el online quizás la balanza seguramente terminará por dejar la distancia al final del 2015 y implementárselo online al 100% en cuanto a los otros tres sistemas de formación ya sea la oferta estatal autonómica o la bonificada igualmente también están en proceso de discusión y si es verdad que también se nombra que los certificados pueden ser una pieza clave a la hora de formar a los alumnos como decía o yo creo que lo hemos repetido varias veces es muy enfocado a la empleabilidad esta parte es la más conocida quizás alguna estamos esperando saber un poquito más y quitarnos la incertidumbre que eso es lo que quizás ninguno queremos pero bueno esperamos y luego está la parte por explorar la parte por explorar a día de hoy quitando la donde vienen los sitios donde se puede impartir certificado de profesionalidad en presencia como sabéis el online es territorio estatal lo cual no depende exactamente de la comunidad autónoma es territorio sepe por decirlo de alguna forma y bueno pues la aplicación posible que pueda tener a partir de ahora está por ver se habla de plan de garantía juvenil de fondo europeo se habla de bueno se nombra en muchos de los apartados que nombro ahí el tema cheque formación para desempleados el plan anual de políticas de empleo lo nombra yo siempre digo lo mismo o sea uno se coge un pdf hace control f pone certificado y dice coincidencias 4 coincidencias 5 va encontrando rápidamente en documentos de 100 200 folios si nombra la palabra certificado o no en muchos casos no dice la modalidad pero si es verdad que bueno teniendo la presencia y ahora se incorpora al online pues tenemos las dos posibilidades y como habéis visto en la transparencia que comentaba Manuel pues la mitad prácticamente un poco menos de la mitad son muy enfocados a presencia y la otra mitad a online con lo cual ya vamos basculando entre unos y otros el tema de la estrategia española de activación para el empleo o sea hay muchas líneas abiertas ¿vale? y cada uno ya tendrá que explorar dónde está el encaje de su entidad con este tipo de iniciativas ¿por qué? bueno pues porque en alguna como la parte privada pues puede entrar cualquier centro o entidad que considere que esa es su línea de negocio o no o que son los contratos de formación o lo que sea esto es un resumen de todas las posibilidades que hay como sabéis el tema de las personas que no tienen trabajo ni bueno los famosos ninis están valorando unas 800.000 personas ahora mismo en esa situación y el mercado objetivo de certificados está valorando unas 2 millones de personas una estimación que se ha hecho pues que ronda esas cifras no es poco ¿vale? ¿dónde estará el detalle de más de más referencia? pues en las profesiones donde sea habilitante el certificado me explico si en una profesión no exigen por negociaciones de convenio colectivo o por lo que sea que esa profesión solo se puede desempeñar con ese certificado de profesionalidad ahí es donde estará digamos el mayor arranque del sistema los casos ya me imagino que como personas que estáis muy al día en el sector pues sabéis que ayuda a domicilio o algunas de las que se van comentando pero eso quizás sea el motor del sistema el hecho de que se exija para determinadas profesiones el tener esos conocimientos con vocación europea es decir hablando con una persona de aquí de la Comunidad de Madrid ponía un ejemplo de que tenía como una cifra de miles de personas con un curso de monitor de tiempo libre pero ¿qué pasa? que ese curso no le servía nada más que para la Comunidad de Madrid y no le servía para otras comunidades autónomas ni siquiera para Europa y decía bueno pues veo en los certificados una solución a este posible problema de homologación o acreditación de ese título y tal y por último tener en cuenta que a nivel europeo pues nos están marcando unas directrices de formación acreditada de formación dual de tal todo esto va en línea con lo que nos van pidiendo desde la Unión Europea algunas cosas podemos matizarlas otras son imposiciones pero si es verdad que están muy pensadas y basadas en modelos que ya funcionan con eso convivimos y en eso tenemos puesta todas las esperanzas y toda la ilusión desde Adam en que esto sea un éxito tanto con la colaboración vuestra como con lo que nosotros podamos ayudar en las dudas que tengáis sin más doy la palabra a mi compañero Manuel que pasará las conclusiones y las posibles dudas o preguntas que tengáis sobre este sistema que es un poquito complejo dicho sea de paso muchas gracias Bueno muchas gracias compañeros nos hemos ceñido al tiempo y aparte habéis mejorado y mucho mi intervención inicial lo cual es de agradecer turno de preguntas los que estáis en la sala pues os agradeceríamos que utilicéis los micros que tenemos por ahí al efecto y que nos digáis vuestro nombre y el centro entidad de la que venís si queréis y si no pues empezamos con las preguntas si salís Eugenio y Ana quizás por el tipo de preguntas que veo sí que hay asistentes en el video streaming que nos han hecho ya varias y que vamos a dar contestación ¿hay alguna pregunta en la sala? Dime le podéis dar un micro por favor Bueno sí Rebeca del Val de Ser Profes quería preguntaros cuál es el tiempo estimado que habéis tardado desde el comienzo del proceso al final es decir desde el comienzo de elaboración de contenidos de las tres dimensiones para los certificados online Muy bien vamos a ir contestando lo que sepamos o creemos que sabemos lo vamos a decir nosotros si necesitamos ayuda de alguno se la vamos a pedir a ver esto es ha sido como un parto seco resumiendo y la cuestión nosotros con el campus virtual llevamos desde el año 99 y ha estado en constante desarrollo pero Juanjo y Antonio os decían que un equipo de ingenieros informáticos y de analistas desarrolladores y tal llevan casi año y medio dedicados no en exclusiva pero casi a perfeccionar y adaptar el campus a todas las exigencias del SEP nosotros también hemos pensado que vale más una vez colorado que ciento rojo o no sé cómo se dice y al final hemos dicho que registra absolutamente todo y cuando digo todo es todo o sea cualquier cuestión que pasa en el campus queda registrada incluida la videoconferencia si es que se utiliza contenidos nosotros llevamos desarrollando contenidos en papel pues han cinco años más o menos en torno a cinco años contenidos para uso propio y contenidos también para compañeros y entidades que lo están usando en centros de formación y desde que hemos presentado la acreditación desde que le hemos dado al botón que comentaba Almudena que no es tan fácil como dice pero si os podemos ayudar nosotros presentamos la acreditación de memoria voy regular porque ya tengo mis años pero fue a primeros de diciembre y la respuesta la hemos tenido a últimos de noviembre concretamente creo que fue el viernes 28 de noviembre entonces es un proceso más o menos largo si no tenéis los mismos tropezones que nosotros y vais con un centro o una entidad previamente acreditada pues lógicamente el proceso será más rápido el SEPE se marca como plazo límite seis meses y ahora están yendo más rápido ¿alguna pregunta más? bueno en en el chat nos preguntan cuántos certificados de profesionalidad podemos impartir con Adams y aquí cedo la palabra a Ana Adams a Ana de Adams para que nos diga un poco la planificación a medio plazo sí yo creo la repito porque antes la comenté estamos desarrollando un total de 39 certificados de los cuales haremos en primer lugar edición papel como decía en cuanto a certificados online hemos de tenemos dos ya acreditados con los cuales en cuanto se pueda empezar a impartir pues ahí están disponibles son por cierto que nunca hemos hablado de ellos no le hemos puesto nombre microempresas y gestión contable a lo mejor incluso estabais pensando en cuáles serían esos han sido tenemos otros tres presentados los tres que están presentados son docencia gestión integrada de recursos humanos y actividades de venta y gestión comercial de ventas me lo apunta Eva y recojo o sea que cuatro esperando que el SEPE pues ya nos dé una respuesta vamos a presentar otros tres y como os decía durante el primer cuatrimestre pues haremos un desarrollo de unos once certificados esa es la planificación tal como la tenemos prevista las familias se lo avanzaba antes a Elena cuando hablábamos antes de empezar pues son las familias que más cómodamente nosotros nos sentimos por nuestra trayectoria y es administración y gestión es comercio y marketing es hostelería y turismo es informática y comunicaciones lo de socio la familia está sociocultural sociocultural sí sociocultural y servicios a la comunidad efectivamente es como se denomina y esas son las familias donde tenemos prácticamente prevista toda bueno hay un certificado también de transporte que vamos a realizar pero digamos que el grueso está dentro de esas familias que os acabo de comentar no sé si a la persona que ha hecho la pregunta le he respondido pero más o menos esta es la planificación de todos modos yo simplemente añadir que también haremos todo lo que tenga que ver con sectores prioritarios como comercio internacional sin duda informática no tanto ofimática sino profesional y sectores con los que colaboramos como oficina técnica sectoriales o bien de tipo transversal hay una segunda pregunta que es como empresa ¿puedo colaborar con Adams y poder impartir en mi centro los certificados que vosotros tenéis acreditados? naturalmente o sea aquí se trata de tener clientes a los que vender nuestros servicios entonces bueno pues es cuestión de hablar nosotros el verbo colaborar nos gusta conjugarlo y además aplicarlo y en este sentido pues como decía al principio estamos abiertos a cualquier cuestión otro compañero pregunta constatarlo del canon de entrada no sé si lo comentas Eugenio o lo comento canon de entrada entendido como precio de barrera de entrada bueno nosotros lo que queremos es facilitar la incorporación de las entidades de este sistema por lo menos de la mano nuestra entonces canon como tal no lo tenemos o sea es decir como empresa hemos diseñado un modelo de negocio a coste variable básicamente en el sentido de que cualquier empresa que se incorpore a trabajar con nosotros pues tenga depende de lo que necesite ¿no? porque para acreditarse hace falta básicamente cinco cosas hay empresas que necesitan una otra dos otra todo depende de lo que vayan necesitando pues en eso vamos pero por resumirlo la plataforma tiene unos costes mensuales que son muy asequibles incluso llega a ser gratuita en el momento en que hay unos ciertos consumos para ello los contenidos tienen un precio hora con un escalado en función de los consumos también el proyecto formativo se da gratuitamente con la licencia de contenidos con lo cual no tiene un coste adicional incluso unos recursos adicionales para volcar en la plataforma de un tercero porque en la nuestra ya estarían que también cedemos gratuitamente hemos hecho algo relativamente asequible fácil y la barrera de entradas y respondiendo a esta persona sería que son de un escalón de un ladrillo o sea muy bajita ¿vale? muchas gracias Otra pregunta que nos hacen aquí ¿el alumno aprenderá solamente de forma online y solo con actividades? bueno aquí si queréis me lanzo yo o Ana como queráis sí o sea está constatado no solo se está impartiendo formación profesional para el empleo y con éxito aquí tenemos clientes que afortunadamente están confiando en nosotros y han confiado durante años y los alumnos efectivamente aprenden ¿qué es necesario para ello? pues no dejarlo todo como a lo mejor ha pasado al principio a la máquina coloca unos contenidos muy vistosos el alumno se pone delante del ordenador y aprende es como si vosotros sentaos en la silla por el hecho de estar en esta sala ya viene la ciencia infusa no estamos hablando de aprendizaje luego entonces estamos hablando de docencia de profesores de recursos de aprendizaje colaborativo de vídeos tutoriales que están en YouTube de mocs de o sea hay toda una serie de aprendizaje no formal que también podemos utilizar y sin duda y nosotros lo estamos usando más y cada paso con mayor frecuencia videoconferencias web telepresencia permite reproducir en la distancia una sesión presencial de hecho las personas que están cómodamente siguiendo esta sesión desde el ordenador pues la verdad es que no se han perdido bueno el poder saludarnos el poder tocarnos el contacto físico el tema emocional o afectivo si queréis pero permite plantear dudas preguntar dar turnos de palabra a alumnos grabar personas casi limitadas o sea que en definitiva el utilizar todos los recursos hay personas que ya hablan de que internet es el nuevo agora virtual porque al final ahí están formadores están contenidos están cursos están todo pues sin duda yo creo que es un camino sin retorno y como decía Eugenio yo estoy muy de acuerdo el e-learning no será un sustitutivo de la presencia para nada seguirá habiendo presencia pero yo estoy convencido por temas de costes desplazamiento etcétera que cada paso el e-learning irá teniendo más peso y probablemente sistemas blended learning que es lo que nos está pidiendo concretamente el SEP una cuestión también hay que tener en cuenta que muchos de los certificados o algunos de ellos tienen horas presenciales que es en las que se refuerza la formación y aparte de todo está el módulo de prácticas entonces aprender solo con actividades no hay contenidos que son los que también le dan consistencia a la actividad porque sin sin la teoría pues tampoco eres capaz de realizar ninguna tarea y una figura súper importante que no nos podemos olvidar y me voy a remitir otra vez a Elena porque como hemos ¡ay que eres Isabel además! bueno pues me remito a Isabel desde el principio perdona que te confundí bueno pues una figura súper importante que es el tutor el tutor además el alumno en internet dicen el alumno de cristal ¿por qué? porque transparenta todo lo que hace y con estos sistemas que además el SEPE ha previsto tenemos una radiografía muy precisa sabemos la talla de todo lo que usan entonces después hay muchas actividades previstas de carácter colaborativo en la que también van a trabajar colaborando con sus propios compañeros entonces bueno ahí hay un conjunto de distintos elementos que ayudarán y que desde luego el que el alumno tenga que trabajar creemos que es una de las fórmulas más o sea que nos ayudará más a conseguir el aprendizaje en ese sentido no son solo actividades pero con la variedad de actividades el asesoramiento y el seguimiento del tutor creemos que esto puede llegar a una formación de calidad aprender haciendo sería el eslogan ¿no? como la chispa de la vida en Coca-Cola en los certificados vamos a aprender haciendo otra pregunta es si la acreditación es por cada acción formativa o que una vez estás acreditado ya puedes impartir n acciones la acreditación es ante el SEP estatal y tiene carácter también estatal sirve para cualquier comunidad autónoma y para cualquier plan una vez acreditado lo único que vamos a tener es que comunicar las acciones formativas si son de formación privada con la antelación suficiente para que puedan establecer los mecanismos de inspección y control si es bajo el paraguas de una subvención pues con la normativa que esta subvención nos aplique en cada caso por tanto y lo que no está claro yo he estado mirando mucho la normativa y no lo he visto pero cada paso veo un poco peor pero yo creo que tampoco pone límite o sea sabéis que hay acreditaciones que tienen un tiempo de acredito y por cinco años yo aquí no he visto que haya un límite temporal a la acreditación una vez acreditado ¿qué puedo hacer? por ejemplo yo tengo un centro en Murcia y acredito mi centro de Murcia pero resulta que imparto formación profesional dual contratos de formación y aprendizaje por ejemplo y tengo alumnos en Lugo que es mi tierra en Huelva en diferentes ciudades ¿tengo que acreditarme de nuevo? no lo único que tengo que hacer es solicitar una modificación o ampliación de acreditación y en ese momento lo que tengo que hacer es un convenio con centros de esas localidades y comunicarlo al SEPI del mismo modo una vez acreditada plataforma y contenidos de algún certificado ya no es acreditarse de nuevas en otros que vayamos presentando ¿verdad Almudena? sino que es también ampliar certificados que ya tenemos acreditados ¿había más preguntas ¿verdad? Sí están preguntando acerca de las prácticas no laborales ¿cómo se gestionan? y bueno el seguimiento y control ¿quién lo hace? y si se realiza y luego también lo que has contestado ahora que si la acreditación es vitalicia en principio parece que sí pero yo no lo he dicho el problema es que queda el problema es que queda grabado yo no he visto que sea de otra manera pero pudiera ser que tuviera un horizonte temporal aquí tened en cuenta que al margen de la resolución que comentaba Eugenio para privada falta también la resolución que indique cómo actuar en formación profesional dual y aquí probablemente también salga lo de prácticas en empresas yo aquí sí que estoy un poco más cojo de este tema no sé si Almudena sabe algo más o sea yo sé sí sé porque me lo comentaba uno de los clientes que han acreditado que cuando son presenciales y nosotros alguna vez que lo hemos hecho visitan las empresas en los que los alumnos están haciendo las prácticas y les llaman por teléfono y si tú dices que has conseguido prácticas para el 100% como son como Santo Tomás un pelín incrédulos pues los llaman a todos entonces inspección hay control también tenemos que decir el lugar donde se va a hacer naturalmente y tendremos que firmar algún convenio en el que se recojan las prácticas en que consistirán por ejemplo en formación de contratos de formación y aprendizaje lo que nos indica la normativa que se ha publicado hasta el momento es que tiene que haber un tutor en la empresa un tutor en el centro de formación y en su caso un tutor en la ETT si es esta la que presta los servicios del trabajador a un tercero y además tienen que estar coordinados a efectos de qué formación se está impartiendo y también a efectos de evaluación que tendrá que ser también colaborando a ambos Entendemos que ese seguimiento le va a corresponder al SEPE como decía Eugenio antes estamos a la espera de un aplicativo para que se inicie lo que es la ejecución de las acciones y a partir de ahí empezaremos a marchar con este tipo de temas y entre otros el tema de las prácticas no laborales Gracias Almudena Bueno, no sé si hay alguna pregunta más espero no haberos cansado mucho espero que alguna cosa os haya servido y como estamos entre formadores pues vamos a utilizar este arma pacífica para intentar cambiar el mundo en la medida de lo posible y contribuir a la empleabilidad de las personas Muchas gracias aquí tenéis todos nuestros correos electrónicos a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis o que queráis compartir nos encanta el mundo de los certificados queremos aprender sobre ello y bueno pues cualquier foro que queréis o demás si nos queréis invitar encantados y para finalizar esta sesión Jesús Pérez Ruido Balbuena que es uno de los propietarios de Adams y el actual director general os dirá unas palabras para cerrar el acto muchas gracias Bueno pues seré muy breve buenos días muchas gracias por su presencia aquí muchas gracias por su telepresencia siguiéndonos por internet en nuestra empresa intentamos orientar nuestro trabajo hacia clientes y alumnos ya que nos preocupa mucho su satisfacción quienes nos conocen creo que saben que esto es así y es una constante para nosotros llevamos 15 años ayudando a formar a personas a través de internet y nos gustaría continuar haciéndolo en ese sentido si fuera posible estaríamos encantados de poder recorrer este camino con ustedes agradezco a mis compañeros su participación en esta presentación pero sobre todo les agradezco su trabajo día a día en la empresa porque es lo que materializa lo que somos nosotros nuestra realidad se nos conoce por lo que hacemos no tanto por lo que decimos y esto es fruto del trabajo de las personas que han estado aquí y de muchas otras de nuevo gracias no se nos puede pasar reconocer al servicio estatal público de empleo su exigencia sus recomendaciones de mejora que indudablemente nos han ayudado a mejorar respecto a certificados de profesionalidad online y también respecto a lo que es toda nuestra formación online de verdad pues gracias al SEPE y también a las empresas clientes o a las entidades clientes que con esos con esa interacción con esa interactuación al ejecutar programas de formación online nos ayudan también a la mejora continua de verdad gracias esperamos que esta sesión sobre certificados de profesionalidad online haya sido de interés y haya tenido algún contenido práctico o útil y como siempre pues quedamos a su disposición muchas gracias aplausos aplausos que nos ayudan a la mejora que nos ayudan